Un, dos, tres, uno Aquí les vengo de vuelta Se pondrá buena la reta Voy a entrarle en la contienda Volveré a tocar en la meta En el medio me conocen Falta lento, tengo el toque Y eso ya ustedes lo saben Terco en mi segundo nombre Como siempre he preparado Y de un sobra motivado El equipo ya está armado El evento ya calado No sabemos si es perdió No se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Y hasta diseñado el croquis No vine a robarles fama Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpes de suerte Si la competencia es sana Brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes Lo que no se le esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado El proyecto iba tardado Pero en temor de regreso Tuvimos un buen comienzo Va que vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente Y a la hora de los chingados Y a la hora de los chingados Le llevó el miedo en caliente Tuve que enterarle solo Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles fama Tampoco a quitarles nada Y al cesar lo que del César Verán como se trabaja Y es que no se raja Y ahí nos vemos a la vuelta Y la vuelta está aquí en la esquina Ahí va Vamos Ahí quedó Vuelve Vuelve Vuelve